Punta Cana es el principal destino turístico de la República Dominicana, pero también de todo el Caribe Insular, recibiendo más de 300.000 pasajeros de todas partes del mundo cada mes. Mi nombre es Oscar Ocasio, vengo de Puerto Rico, me encanta la República Dominicana, Punta Cana mucho más. Vacaciono casi todos los años aquí en la República Dominicana, vivo enamorado de su país. Duramos cinco días aquí en Dreams Punta Cana, estuvimos para un evento de boda extraordinario, hermoso, todo marchó muy bien, 20 personas vinimos de diferentes partes de Estados Unidos y Puerto Rico, muchas personas que las dejamos con el corazón, verdad, que nos dieron tanta calidad humana. Pedro Peralta, vengo de New York, mi vacación es perfecta, yo exhorto a cualquier persona que vacacione en Punta Cana. Aquí las vacaciones se disfrutan entre amigos, familias, parejas y van desde aventuras hasta días completos de descanso y tranquilidad. Mi nombre es Richard Colmenares, venimos de New York, soy venezolano, mi esposo es peruana. Pasamos bien ricos, bien agradecidos por las personas, la hospitalidad, nos divertimos bastante, en especial los niños, se divirtieron mucho en la playa, en la piscina. La segunda vez en Punta Cana y fuimos una vez a Puerto Plata. He viajado a Punta Cana seis veces, ya incluso esta vez a casarnos, fue de maravilla, invitamos a personas de Nueva York, de Texas, del Canadá para nuestra boda y han venido por primera vez y todos les encantó, ya están hablando de su próximo viaje y quiero que nosotros también para celebrar nuestro primer aniversario. Salimos también a la Basílica y fue hermoso, la acogida fue fantástica. Siempre por JetBlue, hemos viajado hacia Santiago también por JetBlue y ahora siempre cuando viajamos a Punta Cana por JetBlue también. Entre enero y mayo de 2019, la aerolínea JetBlue aumentó en un 17% el transporte de pasajeros, superando la cifra de 1.400.000 personas que viajaron desde y hacia la República Dominicana. ¡Gracias!